¿Cómo están amigos de Es Diario? ¿Está usted alquilando una vivienda? Pues está cometiendo un flagrante error. Lo mejor que usted puede hacer es buscar una vivienda, un piso, una casa, la que más le guste. Darle un portazo a la puerta, entrar por tanto a la fuerza y ocuparla. Porque este es el mensaje, este es el consejo que nos está trasladando Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez con la nueva ley de vivienda. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si leemos los postulados que nos arroja la ley de vivienda, es verdaderamente alucinante y que atenta contra todo sentido común. Punto número uno de la ley de vivienda. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la policía, la guardia civil, tendrá que pedir cita previa, no es broma, cita previa a la Ocupa antes de que desocupen la vivienda que está ocupando. Valga la redundancia, es decir, tendrá que especificarle el día y la hora exacta por la cual el policía o el guardia civil se va a pasar a desocupar la vivienda. Punto número dos de esta, bueno, alucinante ley de vivienda que atenta de lleno contra la propiedad privada. Punto número dos. El propietario tendrá que atestiguar, que decir claramente que es su vivienda principal, su vivienda habitual. Porque como la vivienda ocupada sea la segunda, la tercera o la cuarta o el número de vivienda que sea, el Ocupa tiene todas las posibilidades del mundo para quedarse en esa vivienda que está siendo ocupada. Es decir, lo único que le puede salvar al propietario de esta ley de vivienda impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez es que la ocupada sea su vivienda habitual. Pero no sé qué da que la cosa, hay más todavía. Punto número tres. ¿Qué entiende el gobierno por persona vulnerable, por Ocupa vulnerable y que por tanto pues tenga muchas papeletas para poderse quedar en esa vivienda ocupada? Bueno, pues entiende, atención, por persona vulnerable aquella que destina un 30% o más de lo que gana en el alquiler y además pues hay que sumarle los suministros, agua, luz, calefacción, etc. y que además ingrese, gane menos de 1.800 euros. Es decir, el gobierno de España entiende por persona vulnerable lo que realmente, la situación en la que realmente están la inmensa mayoría de los españoles. Es decir, en las grandes ciudades sobre todo se destina más de un 30% de lo que se gana al alquiler y se gana pues un salario de unos 1.500, 1.400 euros. Eso es la media en las grandes ciudades. Bueno, pues según el gobierno de España, esa persona media es una persona, es un Ocupa vulnerable. Con lo cual entramos en esa clasificación la inmensa mayoría de los españoles. Pero todavía hay más. Punto número cuatro de la ley de vivienda. Se amplían los plazos de negociación con el Ocupa. Es decir, si a día de hoy ya nos costaba 10 meses o más recuperar nuestra vivienda ocupada, ahora, pues como se amplían los plazos de negociación con el Ocupa para, por tanto, poderle buscar una alternativa habitacional, es decir, una vivienda alternativa, siempre y cuando sea persona vulnerable, es decir, la inmensa mayoría, como decíamos, de los españoles, pues por tanto se pueden ampliar esos plazos y el Ocupa podrá mantenerse la vivienda ocupada durante más tiempo. Con lo cual, si ahora, sin haber entrado en vigor la ley de vivienda, eran unos 10 meses, poquito menos si cabe, pues ahora podrá ser hasta un año o más el periodo de negociación con el Ocupa. Es decir, que no vamos a recuperar nuestra vivienda ocupada ni de coña. Con lo cual, ya saben, si usted está alquilando, está perdiendo el dinero. Ya sabe, tiene una alternativa mucho más barata y es la ocupación. Es el consejo que nos traslada el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias por ver el video.